No siento de ahí, Légase Acompáñame, deja que nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer tener tu cuerpo junto al mío Acariciando pa' quitando el trío Metiéndole al plaquito, plaquito, un bailoteo salvaje Meéntale coraje, no te drague Plaquito, plaquito, metiéndole al fum fum, dándole al fum fum Grítalo, plaquito, plaquito, un bailoteo salvaje Meéntale coraje, no te drague Plaquito, plaquito, metiéndole al fum fum Es que esto es pa' meterle duro, duro desde el arranque, agárrame la mano, métele y no te franque. Pégate a la pared, demuéstrame bebé, que tú eres la dura, la que aquí tiene el poder. Atea como automática, tú tienes la práctica, métele el coraje, comportate como sádica. Y quítate el plástico, quiero darte castigo, duro con el látigo, pa' que tú sientas el plaquito, plaquito. Rompiendo el bumbum, de aquí pa' allá, de allá, pa' acá, contigo. Rompiendo el bumbum, dale mami, dame el sol, hasta rompernos los huesos. Bumbum, de aquí pa' allá, de allá.